Me gusta mucho y me pone loquita Es como yo voy bailando y me va llegando bien apretadita Si oigo como sus caricias me van a ser y es donde los ojos no Si es malo, no pito como panástica, no pongo el tocado Pero a mi me gusta mucho este rojo linda de la copia de vida La copia, copia, la copia, la copia A mi me pone loquita La copia, copia, la copia A mi me pone loquita No, pero a mi me toca bailar La copia, copia, la copia A mi me pone loquita La copia, copia, la copia A mi me pone loquita Y a mi me toca para yo Si me sigue tocando no se que�� asar Me toca su abrazar e me toca rezar Si me sigue tocando no se que no asar La boca toca la boca herida La boca toca la boca herida Me toca mi desviento si me sigue tocando No me sigue vacío, me toca sobesito Me toca de verdad, si me sigue tocando Te voy a tener mi maravilla Cuenta fuerte igual ¡Gracias! 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 ¡Si tenga chorh Música Madre querida, yo te veo en multición Madre querida, yo te siento, estás aquí Oigo muy claro la dulzura de tu voz Siento tus manos me acariciando un amor En un cielo, mucho adiós, madre querida Como tuya, 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 mi hija No era cierto que a ti has muerto Si eres tan riva en mi corazón Y cada nota de mi canción Al cielo, mucho adiós, madre querida Como tuya, tuya, mi hija No era cierto que a ti has muerto Si eres tan riva en mi corazón Y cada nota de mi canción Al cielo, mucho adiós, madre querida Como tuya, tuya, mi hija No era cierto que a ti has muerto No era cierto que a ti has muerto Si eres tan riva en mi corazón Y cada nota de mi canción No era cierto que a ti has muerto Y cada nota de mi canción Al cielo, pequeña quede, por qué hogar Excepta, madre, de mi canción Vale, sí, el gaps Sí, el gaps ¡Es un recommending! ¡Rá! 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 ¡Rá, rá, rá! ¡Apaguen la luz! 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 ¡Ya vamos a repartir! Bueno, bueno... ¡Oye, espérate! Ya que me han... ¿no? ...comprado para decir unas cuantas palabras... ...me han tirado de... ¡Végate! ¡Végate, mamá, pues! Bueno, lo único que les queda es... ...agradecerles, ¿no? ...a todas las personas que estamos aquí presentes... ...hoy día, que están festejando... ...el compañero de mi madre... ...pracamente yo tampoco no pensé... ...que se iba a hacer así... Oye, espérate para mi mamá... ...para ti no... ¡Ya, pues! ¡Ay, déjenme hablar bien! ¡Ya se olvidó! ¡Revisa, revisa! ¡Revisa, revisa! ¡Venga, revisa! ¡Ya escucha eso! Es que mi mamá agradecido a mi tío... ...que está aquí presente... ...por parte de mi padre... ...su señora esposa... ...también yo les agradezco bastante... ...que se han acordado de mi mamá... ...los amigos que están presentes... ...el loquito que está por allá también... ...el loquito que está por allá también... ...que se pierde la memoria... ...bueno... ...lo único que es agradecer bastante... ...y... ...por parte de los caramelitos... ...para llegar acá... ...la... 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 Edén... ¡Ahí está lo que tenemos! ¡Chável al esposo! ¡Echámenla, échámenla tardá! Queridos confρο·ventes... ...agradezco mucho... ...a todos... por la oportunidad de acompañarme a celebrar el cumpleaños de mi esposa. Siento bastante alegría al verlos a todos ustedes, en especial mis hijos, mis hermanos, mis yernos, mis nueras y mis queridos nietos. Son 8, ¿no? Son 10, 10, 10. ¿Están todos? La nueva, la nueva. La nueva, está la nueva. Pero nunca te olvides que tienes 10 nietos. Lo único que les haría es que estemos nuevamente unidos como hoy, con todos los que estamos mejor. Nada más, gracias. ¡Bravo! La nueva, la nueva, la nueva. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, déjalo prendido, va a calentar. ¡Jordine! ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Sale, ahorita mete un botellón! ¡Ya! A la una, a la dos... ¡Y le botellas de vidrio! ¡Canta abuelita! ¡Ya bailando! ¡Bailando! 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 ¡Aplausos! ¡Bailando! ¡Sale! ¡Fuera! Es el que me da a los m Wanda. ¡Fハハ! ¡P美國! ¡Bailando! ¡Vamos! 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 ¡Hay que borrar la semana lista y el ejercicio! ¡No te veo! 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 ¡ appliance y todo! ¡Adiós! ¡ ни día! ¡No te veo! ¡Ah! Pfff! ** Dionisioamericano estábamos con mis emocionistas, ¡No me recima el tiempo! ¡Ya estaba conmigo! ¡Quién lo handlingo! ¿Se quedó conmigo el... ¡Volvió corriendo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.